Ok, ok, vamos a ver, vamos a ver, que me lo han estado pidiendo un montón Stanley últimamente. Vamos a ver, vamos a ver, Stanley, pégate. ¡Qué flow! ¡Qué flow! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué carajo hace el chamaquito este con... Poniéndoselo ahí abajo, ahí, este está medio loco? ¿Eh? ¡Michael Jackson, tranquilo, Michael Jackson, tranquilo! En mi habitación, yo te di color, yo te di calor, yo te hice el amor, te llevé palmón, te compré el Ebron, músico de Thor, Tony Flemme y Brón. ¿Qué? Pero, mira, loco. ¿Pero qué es loco? pero tiene su color tiene su flow tiene su flow me gusta me gusta cuando hace los bailes es chileno es chileno no mira 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 ese baile que flow cuando yo la pierdo me la pinta este chamaquito anda así chayo mira 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 que flow este es el rau alejandro de chile entonces pero me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta en verdad me gusta el flow mira que vieron el paso del trompo el paso del trompo lo vieron loco tranquilo michael jackson tranquilo que flow el chamaquito pegate 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 mira pero mira que flow mira que flow pero loco loco que flow que flow ya fanático ya soy fanático del chamaquito tranquilo efectivo en mi bolsón y yo estoy dispuesto a gastar en ti lo que yo gane en una canción como yo pienso en millones pa cuidarnos damos condón ¿qué? gasto millones pa cuidarnos uso condón dice ok, ok si no pa cuidarnos usa protección no hacía falta decir tantos detalles pero bueno igual está bien está bien que use protección ¿sabes? pero no agustí más dentro me está estoy escuchando este recondón pero no agustí más dentro me está estoy escuchando este reggaetón me gusta ir más dentro ¿o qué? pegate 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 oh 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 y tú te pegas yo me voy a pegar que flow mira ese mira ese vacío mira ey 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 que flow loco cachai 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 la wea cachai la wea eh mis perkin culiao que me están viendo ahora en twitch cachai la wea eh chungo wea eh jajajaja no pero me gusta chayo en verdad me gusta me gusta el chamaquito loco me gusta tiene un flow fresh pégate pegate 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 pero mira 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 michael jackson tranquilo 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 ¿qué? ¿y cómo fue eso? ¿cómo fue eso? mira ¿cómo? ¡pues loco! ¡loco! ¡loco! chayo, chayo, chayo le entró el espíritu de michael jackson esto está esto es otro leve loco ¡loco! mira mira pero ¡loco! me encanta me encanta me encanta Stanley loco mira mira ¡eh! 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 ¡me encanta! ¡qué 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 floo! que problema que esta familia es adicta a la chunguería jajajaja ¡eh! ¡loco! pero vieron el flow ¡loco! pero mira eso ¡eh! 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 ¡qué flow! ¿cómo mueve esa cinturita? ¿eh? el chaman loco rompió 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 ¿cachai? ¿eh? ¿cachai? rompió rompió esto fue lo mejor del día hoy o sea jajajaja loco que duro que duro loco ¡Gracias!